¡Suéltala, maldita sea! ¡Es mía! ¡Jody es mía! ¡Y de nadie más! Mal momento para cargar el control Ahorita que no tiene mucha energía Estoy con el cable y tener que mover el control con el cable Es un poco incómodo Oh, esto no me lo esperaba ¿Qué reacción tan violenta? Hasta destruyó la máquina Bueno, eso les enseñará a estúpidos científicos A no abrir puertas a donde no conocen ¡Wow! Estuvo muy buena esta secuencia ¡Se lo llevaron! Aiden, ¿estás ahí? Tienes cara como de preocupada ¿No? ¿Que quieres que se fuera? ¡Aiden! ¿Cómo lo vas a perder? Si están vinculados Por más que se quiera ir, no puede Así que su vínculo es mucho más fuerte Aquí está esa máquina rara Jody No debí haberte enviado allí Es mi culpa Todo esto es mi culpa Oh Dios Tuve tanto miedo de perderte No dejes que jamás vuelvan a hacerlo Si abren un pasaje No quedará nada No debí haberte enviado allí No debí haberte enviado allí No debí haberse enviado allí Cierro de portal, muy bien. 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 Jolene, no! Cierro de portal, muy bien. Cierro de portal, muy bien. Cierro de portal, muy bien. Bienvenido a la tierra de portal, muy bien. Cierro de portal, muy bien. Cierro de portal.